Dice agua ya cuña, D.P.K.R. Dice tepaskan enggota garapan Dice es 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 y Yo, ya. Ya, ya. Ya, bueno. Lo que le pidiendo, ¿sabéis más? Aquí es Tongo-Tongo rumah, ¿eh? Tongo de la Biblia. Tongo... ¿Qué? ¿O, Tongo? ¿Tongo? ¿Tongo? ¿Conocí a la Biblia? ¡Jumpa kanun ya con nosotros. ¿De aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!